Las películas del Festival Internacional de Cine Yarima Fix serán proyectadas al aire libre en las siete comunas de la ciudad y cuatro de los corregimientos con una logística técnica y humana a la altura del sector. La boletería y la programación serán entregadas de manera gratuita en el canal Telepetróleo, Enlace Televisión y Yariguíes Estéreo. El cine hace parte del entretenimiento, pero también con el cine se puede ver cómo convergen todas las expresiones artísticas y culturales, cómo las personas adquieren una inversión adecuada del tiempo libre a través de las proyecciones y lo llevamos a las comunidades porque queremos hacer y marcar la diferencia en lo que hacen, por ejemplo, las salas de cine o lo que podrían hacer los cineclubes. El cronograma incluye los siguientes puntos. En la Comuna 1, la cancha de fútbol del barrio Las Playas. En la Comuna 2, la plazoleta del cacique Pipatón y la princesa Yarima. En la Comuna 3, el parque del barrio Caminos de San Silvestre. En la Comuna 4, el parque ecológico del barrio Cincuentenario. En la Comuna 5, la polideportiva del barrio Primero de Mayo. En la Comuna 6, la polideportiva del barrio Las Granjas. Y en la Comuna 7, la polideportiva del barrio El Campín. De igual manera, el cine llegará a los corregimientos de Meseta de San Rafael, El Llanito, El Centro y La Fortuna. Drama, comedia, documental. Van a poder ver también suspenso, cine de terror. Los niños van a poder ver animación. Los jóvenes van a poder ver contextos que tengan que ver con el medio en el que ellos se desarrollan. También habrá proyecciones en un recinto cerrado, La Casa del Libro Total, para aquellos públicos que prefieren lugares reservados o para proyectar contenidos que no son aptos para todo público y documentales que son para nichos de mercado.